Hola, feliz mañana para todos y todas y feliz diciembre, este mes me encanta, me parece maravilloso, mágico, poderoso, creador, abundante, es una delicia, me encanta este mes. Les cuento que todo este mes voy a estar vestidita de blanco porque vamos a hacer todo un reto de creación a través de la magia y con eso entonces elevar la energía, entonces mi símbolo va a ser estar vestidita de blanco y los invito a que se pongan pues como de blanco la mayor cantidad de veces posible. Vamos entonces con el horóscopo de este mes, este mes es un mes reconciliador, este mes es un mes creador, este mes que nos tocó mover tantísimo la economía, movernos en esos aspectos que ya no encajaban con nuestro propósito y plan divino. Este mes manifiesta todo eso que trabajamos durante el año para mirar los frutos y recoger y recoger y recoger la cosecha de todo lo que hemos trabajado. Este año ha sido maravilloso, movido, retador, impresionante. Me siento muy agradecida con el universo y con Dios por proveernos un tiempo tan mágico para sanar, para crear, para confiar en nosotros y bueno, me encanta. Vamos entonces empezando con el signo de Aries. Yo voy chuleando por acá para que no me falte ningún signo. Signo de Aries, este mes para Aries va a ser un mes muy hermoso que va a implicar un reto, porque dentro de tanta algarabía y tanto ruido que implica la Navidad, Aries va a tener que estar conectado con la escucha, una escucha interna, mantener el silencio y escuchar mucho a los demás. Más que hablar, escuchar. Tremendo reto, pero sé que lo puedes lograr. El signo de Tauro. Para Tauro, este mes es un mes de entregarse a la divinidad, es un mes de meditar, es un mes de agradecer, es un mes de realizar retiros espirituales, de realizar actividades que te conecten con tu luz, con tu divinidad, confiar y recibir todos los regalos que el universo tiene para ti por ese gran trabajo que has hecho durante todo este año. El signo de Géminis, para este mes, tiene una tarea bien especial, es conectar el niño interior. Reconéctate contigo mismo, reconéctate con tu luz, reconéctate con tu amor, reconéctate con tu sabiduría, reconéctate con tus deseos. Ha llegado el momento de recibir tu recompensa, Géminis. Entonces, necesitas estar en un equilibrio entre el dar y el recibir. Acuérdate que tú eres un signo que pendula mucho en esa dualidad y este mes es para estar en equilibrio perfecto y tener ese equilibrio entre el dar y el recibir, conectar también ese merecimiento. El signo de Cáncer. Cáncer para este mes tiene lluvia de abundancia. Tiene la posibilidad de sanear a nivel financiero todas las dificultades que pueda estar expresando y de potencializar a nivel financiero todo lo que ya le está fluyendo y todo lo que ya se está moviendo. Así que es un mes maravilloso, bien especial. Para el signo de Leo, es importante que nos conectemos con la gratitud y con un pensamiento en una polaridad muy positiva, conectarte con el lado positivo de las cosas. Vas a cambiar la estructura de negatividad, de la crítica, del quejarte por todo lo bueno. Gracias, 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 gracias por todo, 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 todo cuanto es y existe. Seguimos con el signo de Virgo. El signo de Virgo te dice necesitas conectar la sinceridad en ti mismo. Necesitas expresarte en ti mismo, conectarte y saber lo que verdaderamente sueñas, deseas, anhelas en tu proceso de vida. Eso va a implicar grandes movimientos, sobre todo a nivel de las relaciones, terminar relaciones tóxicas y darte el espaldarazo y la prioridad a ti mismo. Así que mucho ánimo y fuerza. Signo de Libra, independízate en tu trabajo. Estás en un tiempo de independencia financiera y laboral en la que ya necesitas ser tu propio líder, tu propio jefe, tu propia compañía. Sacar adelante tus sueños, deseos, anhelos y proyectos y proyectos y estás listo para que se materialicen de una manera suave, amorosa, abundante, luminosa, disfrutable. Así que, mejor dicho, ese regalo al niño de abuso. Para Scorpio, está invitado a la conexión más pura del amor. No veas más que el amor. Ante todas las situaciones, solo conéctate con el amor. Con el amor que a veces está escondido, pero que trae regalos bien grandes y bien especiales. Este es un mes impresionantemente abundante y dador. Así que, conéctate con el amor para que esa esencia tuya brille y puedas abrir tus alas. Continuamos con el signo de Sagitario. El signo del Sagitario está conectado con el chakra corazón. Y con eso va a tener un llamado y una conexión impresionante con la misión personal y la misión social. Así que, bienvenidas esas misiones para que empieces a fluir y ya entrar en ese estado no de oruga, sino de mariposa. Es el tiempo de la metamorfosis y estás terminando esa metamorfosis. Signo de Capricornio tiene un mes maravilloso porque es un mes de cupido. Es el mes para conectar la pareja, el amor, unificarse, fortalecerse, disfrutar, amar y dejarse amar, abrazos, caricias. Es un mes de puro, puro, puro disfrute y pura conexión con el amorcito. Así que disfrútenlo bastante. Signo de Acuario. Acuario es un mes de disfrute, es un mes de creación, es un mes en el que vas a sacar adelante todos tus proyectos. Un mes en el que tienes que trabajar los miedos y comprender que no hay nada, absolutamente nada que temer. No hay nada que temer. Todo va a salir muy bien. Sin embargo, sabes que cada proceso requiere un movimiento en coherencia, no te quedes paralizado. No te quedes estancado. Lleva la acción. Invierte el dinero que sea necesario en tu empresa para que funcione de una manera más coherente. Invierte el tiempo necesario en tu familia para que se armonice y se expanda la espiral. Invierte la energía necesaria en tu proyecto para que este se pueda materializar. No escatimes, no tengas miedo, que no hay nada que temer. Tienes el universo, la naturaleza, los astros de tu lado para triunfar y salir adelante. Qué buen mes, Acuario. Pisces. Pisces está en un tiempo muy bello de afirmarse y reafirmarse, de creer en sí mismo. Pisces, afírmate. Yo me amo. Yo soy valioso. Yo soy maravilloso. Yo soy la luz de Dios dentro de mí. Trabajar mucho en la autoafirmación, en la autovalidación, en la autovaloración y la autoestima. Ese es tu gran reto. Espero que les haya gustado el horóscopo de este mes. Que lo disfruten, que lo tengan en cuenta, que lo pongan en práctica y por favor compártanlo con todas las personas que puedan para que podamos vivir una vida más consciente, alineada con el universo y con la naturaleza. ¡Chao!